A todos los pasajeros les damos la bienvenida a El Salvador, un país con futuro. A todos los pasajeros les invitamos a El Salvador, un país con un futuro. Aeromine, empresa dedicada al mantenimiento aeronáutico con sede en el aeropuerto internacional Monseñor Romero, firmaron un memorándum de entendimiento con el gobierno de El Salvador para dar inicio a un plan de expansión. Esto contempla un crecimiento de infraestructura, tecnología de punta y personal capacitado. Para los clientes es una garantía que vamos a continuar creciendo, que podemos atender más aviones de sus flotas. Hay que hacer una calle, que ya existe algo, pero una calle formal para darle acceso ya independiente a estas instalaciones. Hay que construir las pistas para entrar a donde va a estar el nuevo hangar. Porque si vemos acá por la ventana va a haber muchos árboles. Por ahí hay que entrar a una pista, hay que hacer una plataforma frente al hogar. Entonces son compromisos que todos estamos adquiriendo de que vamos a hacer para que esto sea un éxito. Entonces, y eso pues es lo que nos llevó a firmar ese acuerdo de intención. De lo que se trata es de sumar el recurso público, el recurso privado, compartir la visión para hacer crecer la economía, hacer crecer los empleos y proyectar a El Salvador en los próximos años como líder en la región. Como el país que tiene la plataforma logística con las mejores condiciones para atraer inversiones, multiplicar inversiones y por esa vía fortalecer la capacidad de nuestra estructura productiva y de nuestra economía nacional. Fortalecer la industria aeronáutica de El Salvador potenciaría nuevas inversiones nacionales y extranjeras, siendo esta una gran oportunidad para el país de crecimiento, ya que Aeroman cumple con las normas internacionales de primer mundo. Es por eso que se requiere de la construcción de la calle de rodaje, plataformas para el uso de hangares y la rehabilitación de vías internas, entre otros. Aeroman implica una inversión a largo plazo de aproximadamente 120 millones de dólares, de los cuales la primera fase esperamos tenerla concluida, que son 50 y pico millones de dólares para junio del año que viene. Aquí es tronando y lloviendo, pues aquí queremos arrancar lo antes posible con la construcción de las nuevas instalaciones que queremos llevar a cabo para poder atraer más clientes, poder generar más empleos y seguir desarrollando Aeroman y por ende desarrollando el país. Aquí podemos hacer mantenimientos sumamente técnicos, sumamente especializados en aeronaves de países de primer mundo, con niveles de seguridad y niveles de control de calidad de primer mundo. Eso es lo que le da al país un enorme beneficio en poder atraer inversiones. Con la construcción de las nuevas infraestructuras, Aeroman aumentará su capacidad actual de atención pasando de 12 líneas de producción a 28, de las cuales 8 se prevén construir en la primera fase que iniciará en noviembre próximo. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.